¡Cuidado! Mira zombies, mira, 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 mira. Porque es el apocalipsis, está lleno de zombies. Zombies, zombies, eso es un zombie, zombies. Eso es de verde. Eso? Eso es un zombie. Tienes una visión nocturna y no te enteras ni lo que estás viendo. Pues es que hay un virus mortal. ¡Ruby! ¿Qué está pasando? Yo qué sé, zombies ahí. Zombies, zombies, zombies. Y zombies aquí. ¡Ah! Mierda, mierda, mierda. Pero ayúdale, eh. Ayúdale, 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 ayúdale tú. ¡Ayúdale! ¿Qué haces, qué haces? Que no es tuya, que no es tuya. Mierda, 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 mierda. No sé qué hacer. Sigma, deja de matar a zombies. Ayúdale mía, esto está lleno de zombies. ¡No, no, no! ¡Venta, que se lo está comiendo! ¿Te has venido arriba con el estericante, eh? Es toda la hostia, eh. ¿Le fichamos? Que sí, que sí. Que mira lo que feliz está. Se ha comprado un carrito. Es inigualable, la verdad, pero... Sí, pero algún zombie que hay ahí bien enfocado... Lo que pasa es que el problema... Sí, ya está bien. Pero hay que cambiar de neumático, porque están un poco gastados ya. No voy a beber de eso, eh. Yo creo que el problema de las teorizaciones... Si el carrito me da igual, es su motivación lo que quiero contratar. Es que por motivación... Por eso, tiene mucha ilusión. No tiene motivación, yo tengo motivación. Yo más. Me encanta el chico gimbal. El chico es Teddycam y su colega, el guía. Vamos a acercarnos aquí. Tú tranquilo, Rubi, que si te atacan los zombies estás protegido. Hay una verja inquebrantable. Protegidísimo. Sí, mira, mira, mira. Uf, uf, qué protegido está. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mental. Eh, nombres. Nombre para la productora. Tenemos viales, anti-zombies. Mental y Pedro. Es poco original. Los pistolas. No, tío, una productora de cine no se puede llamar los pistolas. Tenemos viales, anti-zombies. Si nos muerden no pasa nada, estamos protegidos. Rubi, bueno, es un técnico, es un pecario, es prescindible. Sí, pero mira, al final va también de... Tenemos que meterlo en el contrato y todo. Survival Crisis. Vale, perfecto. Survival Crisis Production SL. Es que en inglés es... Survival Crisis Production SL. Me encanta. Vale, vale. Tenemos que buscar... ¡Cuidado! ¡Que nos matan! ¡Que no nos matan! ¡No te muevas, Pedro! Tenía como espasmos, tío. Vale, acuérdate que no solo nos tenemos que proteger nosotros, también tenemos que proteger el material técnico. O sea, a nuestros amigos. O sea, ¿vienen 40 zombis delante? Sí. O sea, que no nos maten al cámara ni al Steadicam. Vamos. Perfecto. Ahora... Más lejos, más lejos. Mira, zombis, zombis, zombis. Mira. Mira aquí. Mira, mira. Mira, mira, mira. Vale, bueno, vale. Porque es el apocalipsis. Está lleno de zombis. Pues vámonos a descansar ya. Vámonos. ¿Qué hacen? No lo sé, bro. Míralos ahí. Haciendo ejercicio en mitad de la noche. Qué majos. ¿Dónde van estos dos? ¿Están haciendo ejercicio? Mira, va. ¿Pero por qué hacen ejercicio? Sí. Hay gente más rara, tío. Vámonos. A por munición. ¡Coño! ¡Zombi, zombi! ¡Eso es un zombi! ¡Eso es de verde! ¿Eso? No. Eso es un zombi, tío. Tienes una visión nocturna y no te enteras ni de lo que estás viendo. Pues es que no se ven los colores. Se ve blanco o negro. ¿Qué eres daltónico? Pues es un zombi. Si es que no le veo la cara. ¿Y qué pasa con que sea blanco o negro? ¿Eres racista? No. Ah, mira, ahí sí se ve. Ahí está, ¿ves? Es bonito que es el zombi. Más majo. Oye, dan miedo, ¿eh? Sí, sí, qué bonito. Sí, sí. Es mosísimo. No, no. A ti no, hombre. Vale, vale. Lo más lejón mejor se ve. Está lleno de zombis, tío. Oye, esto se ve de lujo, ¿eh? Se ve de lujo, tío. De lujo. Para mí. Bueno, un día vamos a salir del apocalipsis. Rubi sigue con él y es el bicho, no sé, está ahí todo el día haciendo ruidos. Y esto, ¿qué haces? Puntaba. ¿Estás tuneando el coche? Claro. ¿Te has venido arriba con lo de tunear coches? Esto ya es un vicio. ¿Pero esta arranca y eso? Creo que no. No. Te podemos poner pinchos en las ruedas y eso también. Si este coche arranca, aunque esté reventado para funcionar, se lo podemos empotrar a alguien. Sí, podría ser. Es decir, ya está roto, ¿no? No nos interesa conservarlo. Si tenemos que explotar... Coño, Jota. Si tenemos que explotar una base, podemos empotrarle este coche. El mío no. ¿Pero este? ¿Tapa al arrastre? ¿Ese? ¿Es un zombi? ¿Es un alien? Era algo. Oye, ¿y las ruedas de camión estas? Son nuevas. Pa' mito terreno. ¿Sabes una cosa que mola mucho? Subirte en una rueda de camión y caminar hacia atrás. Así vas hacia adelante. Algo. A ver. Ahora, a ver. Vale. ¿Qué te parece mi idea? Loren. ¿Qué? ¿Me apoyas? ¿Eh? ¿Que si me apoyas? Apoyo. ¿Una base para destruir? Sí. Pues decidme algo para destruir. Esto. No, permerfero. Algo para destruir con esto. Empotrar. O sea, romper algo con el coche. No el coche en sí. El coche ya está reventado. Pero si arranca, podemos entrar en la base de algunos soldados o de algunos mercenarios. Vale. ¿Vale? Por mi igual. Yo creo que sí que arrancaron. No sé. Vale. ¿Tenéis alguien en el objetivo? Sí, sí. Arrancar. Arrancar. Lo sé yo. Si lo traje yo, arrancar hasta aquí. ¿Tenéis alguien en mente? Yo sigo. ¿Quién? A Sigma. A Sigma. A Sigma. ¿Que atropellemos a Sigma con esto? Pobrecito, tío. No lo va a notar. Bases. Bases. Bases de gente. Enemigos. Vamos a ver. Tenemos un maldito tanque. Bueno, tanque. Tenemos un vehículo prescindible que podemos usar para entrar en la base de alguien. O sea, mejor que con este, que este está de puta madre. ¿O qué? Yo no necesito nada. Tengo a motos. ¿Algún sitio donde tengáis que ir? Algo que tuviese, algo que tuviésemos pendiente de hacer. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué mal ha machado el bicho? Ah. ¿Podemos ir a un psicólogo? Bueno. ¿Lleva la jota? No, ya lo he intentado, no. La madre. No tiene. Ya me la liasteis. La cosa es, llevamos al coche. ¿Lo encontramos ahí a algún lado? Sí. A ver, me viene ahí al lado. Unos tíos súper raros. ¿Los que dijo Rubi? Sí. Sí. Pero si son nuestros vecinos, a ver, yo no veo muy lógico empotrarles un coche reventado a nuestros vecinos, que saben dónde estamos, nos conocen, le traen aceitunas a Rubi. ¿Qué tiene una aceituna? No, pero si lo empotremos ya no están, ya no existen esos vecinos. Ah, tú dices... Claro. Es un poco heavy, que le traen aceitunas a Rubi. ¿A ti te cambian los vecinos? No, y Rubi tampoco. Pero Rubi es de nuestra base. Rubi es caballito blanco. Rubi es caballito blanco. Vamos a por los vecinos esos. Están en el centro comercial, una cosa de San Jalandes, ¿no? Voy a por Sigma. Que no, que no. Pero para que venga con nosotros he parado. Que quiere atropellar a Sigma. Pero no así. Que Sigma siempre te... Que Sigma siempre te ha ayudado, hombre. A mí. Sigma se preocupa por todos nosotros, lo que pasa es que no habla. Es el amigo perfecto. Se preocupa por nosotros, nos ayuda, pero no da por saco. Sí, en Dios. Yo soy de por... Bueno, vamos. Bájate ahí ya. Yo voy a caer. Vale. Vamos en el coche nuevo. Vamos. Aguántala. ¿Está soldado? Está soldado. ¿Pero conduzco yo? No. ¿Cómo? No me deja conducir el Mercedes. Jota, ven aquí. ¡Uy! Aquí va con dos de suave. Sí. Súbete arriba. ¿Que me suba arriba? Sí. Me cuida con la antena. No, no, no. ¿Pero cómo voy a ir aquí? Que me caigo. Que a primer giro me voy a tomar. Pues sujétate bien. A la antena. ¿A la antena? ¿Pero cómo voy a sujetar la antena? Tía, ¿a qué hay que hacer un agujero? Hacemos un agujero en el techo y así podemos salir desde dentro. Con una vaca. ¿Una qué? Una vaca. Te agarras a la vaca. Bueno, el otro coche tiene vaca. ¿Pero yo? No, 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 quita. Ya voy dentro. Ya voy dentro. A mí no me rayes. Que vaya Jota, si quiere ir Jota. Jota. ¿Qué es esto? Ah. Jota. Esto es para despistar. Es como raro. Jota. ¿Esa no está? Jota es en el spiritilibre. Ya era. Era con moto como siempre. Vale. ¿Qué es esta mierda? Pero que eso da buena suerte. Claro, pero esto es para la cama. Esto es una atrapa sueños. Ya. ¿Y si dormimos un día en el coche? ¿Y si nos quedamos dormidos por llevar un atrapa sueños? Jota. ¿Quieres dejar de tirarnos? Vaya. A ver. Funciona, eh. Por lo menos la red que has puesto funciona. Claro. Vale. El atrapa sueños para la cama. Ah, que es automático. Uy. Sí. ¡Quítate del me... Vale. Entonces asaltamos a los vecinos. Ajá. Pero yo no quiero matar a nadie. O sea, podemos echarles. Pues les echamos así ya no nos... Y si les decimos que hay un virus súper mortal. Bueno, a ver. No ibas a estrellarles el coche. No, no. Eso es con unos enemigos. Enemigos. Pero los vecinos son amigos. Nos traen aceitunas. Ah, bueno. Pero es que hay un virus mortal. Uff. ¡Qué susto! Jota. Jota. Está descargada. Espero. Pero no mal. Jota, eh. Estamos planificando la incursión a los vecinos. Yo estoy entrenando. Vale. Pues entrena para allá. Jota, vamos. Monta. Eh... Lore, no podemos matar a nadie menos a los vecinos que nos traen aceitunas. Les decimos que hay un virus mortal. Mucho peor que... Que ha mutado. Jota, les decimos a los vecinos que ha mutado el virus de los zombies y que ahora se transmite por el aire. Y que esta zona está contaminada. Que yo me quiero quedar con su hammer. Que tienen un hammer. Y yo tengo dos. Eh... Bien. Vale. Vale. Jota, es nuestra amiga. Es nuestra compañera. ¿Por qué quieres matar a todos nuestros compañeros? Se ha ido sola. Madre mía. Vale. ¿Lo veis bien eso? Bien. Vale. Pero tener cuidado porque están en un pueblo. Entonces en las aceitunas hay un virus mortal. No, aéreo. Las aceitunas no porque nos las dan. A ver si las van a quemar o algo. Vale, vale. Y que se vayan del pueblo. Que nos tenemos que dar máscaras. Que nos quedamos con el pueblo. No, no. Así es. Vamos nosotros como sus vecinos de toda la vida y les decimos hay un virus mortal. Tenemos que salir de la zona. Abandonar vuestros hammer y vuestra comida. Que hemos descubierto si tenemos científicos. ¿Puede funcionar? Científicos. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vale? ¿Lo ves bien? ¿Vas a venir? ¿Vienes entonces? Vale. Cierra. Vamos. ¿Qué? Que no entiendo. Ahora eres como sigma. Que rompe la antena. ¡Que rompe la antena! ¡J! ¡J! Vete con la moto. Vete con la moto y nos vemos allí. ¡La antena! Que me ha costado mucho. Por cierto, está hundido el techo. Anda, haz algo útil. Levanta esto. Levanta el techo. Así. Para arriba. ¿No puedes? Es que está hundido el techo. Se va a caer. Bueno, da igual. Venga. No, no, no. Deshundirlo. 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 No hundirlo más. Le odio, le odio, le odio. Erranca, vámonos. Vámonos. Y la gente y las armas. ¿Tú no querías soldados y cosas de esas? J, es tu plan. No, no, no. Es tu plan. Tú querías información. Sí. Vale, pues déjame la moto. Te llevas tú mi coche. Sí, después de lo que me ha costado a mí. ¿Qué más te da? Que los soldados están buscando un loco con una moto. Me llevo yo la moto, que me busquen a mí. Que no, que niña. No pueda, eh. No pueda, cabrón.